Hacer cambios profundos, institucionales, siempre requiere tiempo. Y las explicaciones que hizo nuestro ministro de gobierno han sido motivo de esta nueva posesión del comandante, pero también de la traza que tuvimos durante todo este tiempo. Pero también es importante seguir estos cambios profundos que hemos empezado dentro de la Policía Nacional, lo que decía el General Santín Esteban, la nueva doctrina dentro de la Policía Nacional. Saludar a toda la aporte que hizo nuestro comandante saliente. A veces pensar con mucha transparencia, solidaridad, siempre tiene efectos hasta costos políticos. Por eso lado, deben tener conflictos, por supuesto. Serios como con la pérdida de dos periodistas.